A donde irán los besos que te robé A donde irán los sueños que compartimos una vez Sin darle un beso al escenario del Super 1 Porque nos traemos de menos Y un beso para Salamanca Dejad, dejad que de ver el sueño que no vi La que no es nuestro A ver, si ya de los niños, madre, madre Os pueden estar en la casa Os pueden estar en la casa O hoy puede pasar su mejor casa Es el ámbito del año de la gira ¡El río de Salamanca! ¡El río de Salamanca! Bueno, con un poco más y un placer Haber compartido con tantos grandes artistas esta febrera Con pareja de tres Brother to Brother A las diez en casa Provides David de María Que aunque no esté ya entre nosotros Edu Un beso para todos Y lo tendremos siempre en el corazón Un beso para todos Lucro de Salamanca! Un beso para todos ¡Suscríbete! Un beso para todos Y lo tendremos en el corazón ¡Suscríbete! 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 ser el último en situaciones como esta porque uno da la sensación de que hace roto lo que ya todos han dicho, ¿verdad? Estamos alegres de estar ahí con todos vosotros y con todas vosotras y estamos tristes por otra parte porque hoy es el último día del Super 1 Me parecería un poquito pesado repetir lo que todo el mundo ha dicho y tal. Nosotros nos gustaría hacer una cosa muy importante yo a toda esta gente de aquí detrás a los grupos, al equipo a todos vamos a echarlos mucho de menos cuando todo esto acabe entonces me gustaría que todos juntos dijéramos, os vamos a echar de menos después que yo diga el nombre de cada uno de los grupos ¿sí? ¡Que vayan subiendo aquí! Entonces diremos yo diré el nombre del artista y todos juntos diremos os vamos a echar de menos muy fuerte, ¿vale? Alex tiene que subir aquí o sea, nosotros nos movimos al artista y el artista sube aquí a los temas a ver llamamos llamamos primeramente vamos a hacerlo por partes pareja de tres pareja de tres arriba pareja de tres arriba pareja de tres arriba vamos a continuar vamos a continuar a ver a las diez en casa a echar de menos muy bien a las diez en casa ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están las chicas? vamos a llamar ahora a David María David María vamos a echar de menos venga David María David María David María David María David María salen de nuevo el favor el favor del favor vamos a echar de menos a las diez no ha descansado también hay cinco chicas que se llaman Rúder y estos cuatro presentables que se llaman Rúder también 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rúder ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!